Ok, Sofía, lo que pasa es que los romanos en aquel tiempo le pusieron la rosa, porque si tú lo miras al ajo, parece un capucho de rosa. En esa época, los romanos, los guerreros romanos, se juntaban con el aceite y el ajo para poder ir a las batallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!